Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, soy Damián de Top Animes y hoy les presento el análisis del encuentro y desafío entre Sakayanagi y Kiyotaka durante el final del capítulo número 13 de la segunda temporada de Classroom of the Lit. La escena de la cual vamos a hablar hoy es la escena final de toda la temporada 2, al ser la escena post-creditos del capítulo número 13, y al igual que en el video anterior de esta serie de videos, no estaba seguro de qué escena el capítulo elegir, si la conversación entre Kiyotaka y Shuben o esta entre nuestro prota y Arizu, pero para serles totalmente sincero, tengo poco tiempo y varios videos que preparar, así que en esta ocasión elegí la más corta, pero que también es muy interesante. Así que ahora sí, sin más que decir, comencemos de una vez. El momento del encuentro en realidad comienza un poco antes, cuando Kiyotaka y Kei estaban regresando juntos a los dormitorios, luego de la doble cita con Satou y Hirata, pero se separan para no llamar la atención, por lo que luego de que ambos se despidan, Kiyotaka comienza a caminar solo de regreso, y es ahí cuando vemos y escuchamos unos pasos acompañados de un inconfundible bastón. Y Sakayanagi y Arizu, quien era la persona que lo portaba, habla a Kiyotaka desde su espalda, diciéndole que aún no habían formalizado su reencuentro después de bastante tiempo, y que deberían hacerlo, pero esto lo hace llamándolo a Yanokouji, algo ya de por sí extraño, pues ellos hasta ahora no habían tenido un encuentro en el que se dirigieran palabras, o se comuniquen sus nombres. Por lo que Kiyo le menciona que no sabe de qué está hablando, pues él verdaderamente solo la conoce de haberla visto de vez en cuando por el colegio. Pero Arizu le menciona la más grande creación de la sala blanca que creó el padre de Kiyotaka, refiriéndose a este mismo, y esto por supuesto que llama la atención de nuestro protagonista, pues había alguien que tenía información respecto a su peculiar pasado. Pero lo más importante es que esta aparentemente frágil joven se llamaba a sí misma la más adecuada para sepultar al falso genio, siendo esta la manera que tenía de referirse a nuestro protagonista. Por lo que de manera sencilla, Kiyotaka hace una sola pregunta, ¿acaso puede sepultarme? Siendo esta, al menos según mi punto de vista, una total declaración de guerra por parte de ambos. Y es que lo genial de esta escena, por lo menos para mi parecer, es esa sensación de incertidumbre que transmite, pues si solo tenemos en cuenta lo visto en el anime, no sabemos quién es Akayanai. Es decir, sí, tenemos información de ella. Es la líder de la clase A, no le tiene miedo a Yuen, es hija del presidente de la junta directiva del colegio, pero aún así es mucho más lo que desconocemos de ella. No sabemos para nada el alcance de sus habilidades, no sabemos tampoco cómo llegó a ser la líder de su clase, por qué está en la clase A y no en otras, y por supuesto menos que menos tenemos idea de cómo conoce a Kiyotaka, a la sala blanca y qué tanto sabe de su pasado, así como cuál es la conexión que tiene con él. Pero lo genial de todo esto no es que nos falte información a nosotros como espectadores. Lo verdaderamente interesante es que al protagonista Yenokouji también le falta esta información, él no conoce nada sobre ella y aún así ella sabe mucho más de él de lo que Kiyotaka está dispuesto a mostrar, siendo la primera vez que pasa algo así, pues desde el comienzo de la serie vimos a nuestro prota como alguien que tiene todas las situaciones bajo control, algo que con esta interacción claramente se ve que no será así en el futuro. Pero bueno, ya saben que lo que acá importa es su opinión. ¿Ustedes qué es lo que piensan de esta escena? Ya saben que me encanta ver los comentarios con sus respuestas y yo lo estoy leyendo y contestando. Así que habiendo dicho esto, ahora sí, sin más que decir, ¡hasta el próximo video!